Un curso de antropología no puede terminarse en un año, por tanto, habrá que ver si podemos hacer algo para que esto de alguna forma, o quizá incluso con otro título, pueda continuar de alguna manera. De todas formas, quiero decir que esta lección 11, el punto en que nos encontramos, es una lección de síntesis de todo lo que le habíamos dicho anteriormente, y una lección a la vez abierta a, no sólo a un futuro curso de antropología, sino a un futuro del hombre, del cual debe hablarse siempre, y esto es lo nuevo de esta tarde, siempre que se habla de antropología. Recordemos que estamos buscando la definición del hombre, el hombre que se busca a sí mismo y se quiere definir a sí mismo. Y digo que toda definición que de alguna forma se acerque al ser del hombre, ha de estar abierta al futuro, por la razón muy sencilla de que el hombre no está terminado, sino que se está haciendo, que el futuro es tan incierto, no que no tengamos futuro, sino incierto en sus determinaciones, que esta incertidumbre es posible que acompañe la misma definición del hombre. El hombre, por muy hecho que esté, dentro de un millón de años, seguirá siendo un hombre del futuro. Más todavía es posible que suceda el fin de la humanidad, si sucede, y que este fin de la humanidad suponga el fin de cada persona, pero posiblemente no supondrá el fin de las posibilidades de la humanidad. Con ello estamos diciendo que el hombre es posible que no tenga límites, que no tenga más horizontes que un horizonte sin fin, y que por tanto este horizonte sin fin, esta infinitud que ya se abre delante del hombre que se contempla a sí mismo, debe formar parte de la definición. Por esto, si empezamos pintando un interrogante en la pizarra, que es el del primer día, ¿Quién es el hombre? La respuesta que pongamos aquí, no la escribiré, pero hoy veremos caminos de respuesta, la respuesta que pongamos aquí contendrá necesariamente esta afirmación en interrogante. Dos cosas, por tanto. Hay un lugar al cual se dirige el hombre, un futuro, un tiempo, es igual. Hay un lugar adonde, complemento circunstancial del lugar adonde, acusativo con a, en otras palabras, hay un lugar adonde, pero este lugar adonde al cual ciertamente se dirige el hombre, es un lugar que concretamente no conocemos, por tanto, lo interrogamos. Es un adonde con interrogancia, o con interrogante. Y este adonde, con interrogante, forma parte de la definición del hombre. Así que, la definición del hombre, por indicativa que sea, en su, indicativa significa afirmativa, indicativa, por indicativa que sea, contiene una pregunta, que es, ¿cuál es el techo del hombre? Y esta pregunta no se puede contestar porque entraña otra, es que el hombre tiene techo. Por esto queda abierto al futuro. O si lo pintamos tal como ya tenemos costumbre, desde un punto de partida, una base de una pirámide, que llamamos alfa, y que esta base, este alfa en desarrollo ha ido dando los diferentes reinos de la naturaleza, el hombre se encontraría aquí, este sería lo que pintábamos el otro día, el nivel de conciencia con el hombre aquí, y este nivel de conciencia que llamamos inteligencia, está aquí. Falta, por tanto, al hombre todo este triángulo, que es un triángulo que sí intuimos, que camina, que se concluye, que se besa en las dos líneas convergentes en este punto, que llamamos omega, y que equivale al amor. Pero no crean, todo esto es introducción, no crea nadie, que el hombre, que aquí es inteligencia, y que ya es humano, pues por debajo de la inteligencia no llamamos humano al animal, por ejemplo, por encima de la inteligencia llamamos humano o sobrehumano. Si el hombre se mueve ahora a nivel de inteligencia, y llega un día, el futuro intuible, aquel adonde, sin pregunta, el futuro intuible que es, llega un día al hombre a conquistar esta punta, el amor, y confluir en el amor el hombre, no sólo el hombre confluye en el amor, sino que toda la naturaleza y toda la creación, alfa entera, confluye en el amor. El día que el hombre alcance el amor, el amor como alcance de la humanidad y como dominio de la humanidad, en este momento se explicará todo el desarrollo de la creación y el sentido de ella, que ahora no poseemos, intuimos, repito. Pero cuando el hombre, si desde aquí entiende, está claro que para entender ha de ser a la vez, y el hombre cuando sea amor entenderá de verdad, será amor e inteligencia o inteligencia en el amor. Y cuando entienden el amor, se juntarán en él todas las posibilidades, y la naturaleza, todo el mundo, y el cosmos de la creación tendrá en él una explicación. Explicación que no sabemos cuál es, a dónde, pero que volvemos a poner interrogante, porque a ver si será que la explicación de Omega, donde se juntan, debe pintarse de esta manera, lo cual es posible. O sea que desde amor empieza una realidad que no nos podemos explicar y que seguirá su evolución, pero esta vez en divergencia, pero no en alejamiento, sino en posesión que se abre cada vez más hacia la totalidad, y que a lo mejor no tiene fin, y que se puede llamar el infinito o la divinidad. Esto ya vimos en Cristología, que parece que Cristo es lo que insinúa. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. El hombre no puede ser hombre de verdad sin desembocar en la infinitud. La dimensión del hombre en su definición es el infinito. El hombre que de verdad lo es, nunca encontrará un horizonte en el cual instalarse, porque siempre hay más horizonte. O el hombre nunca logrará una dimensión del hombre tan perfecta, que desde ella no pueda navegar todavía más adelante y más arriba. Es decir, que el futuro del hombre está abierto al infinito, y por tanto, este a dónde es realmente una interrogación, porque no sabemos lo que sucederá cuando en el hombre todo se explique, todo llegue a plenitud, y todas las cosas sean una sola en él. Dicho esto, que deberá presidir toda la lección, pues no tendremos tiempo de repetirlo, y repito una vez más que este es el tema de todo el curso, ¿quién es el hombre? Lo hemos explicado por una evolución histórica, una descripción, no una definición. La definición no la hemos aventurado porque es aventurado exponerla, pero ya sabemos una cosa, terminará en una pregunta, una pregunta abierta a lo infinito. El hombre es posible que no termine nunca de hacerse, ni en la eternidad siquiera, ni en una humanidad que durará eternamente o indefinidamente en la Tierra. Vamos a hacer la síntesis de la evolución del hombre, y además la síntesis abierta al futuro, por cuatro etapas que la antropología o la paleoantropología nos explica, con unos nombres muy concretos. El Homo, que somos nosotros, ha pasado por la etapa de Erectus, segunda etapa, Faber, tercera etapa, Sapiens, cuarta etapa, la que parece actual en camino, es Ludens.